Mujer, cuéntame una cosa, dígame la verdad. Usted sí quiere hacer cambios en su vida. Usted sí quiere cambiar su percepción. ¿Usted sabía que este espejo es parecido a usted misma y que usted está viendo una imagen en el espejo y que a veces nos la pasamos botando y quebrando espejos cuando realmente lo que tenemos que cambiar es el programa? Fíjate un momentico, préstame atención. Mira este espejo, ¿lo puedes ver? Si a este espejo a veces lo queremos quebrar y lo tiramos al piso porque creemos que el problema es el espejo, que el problema es el esposo, que el problema son las personas, que el problema son los demás. Y sabes una cosa, no es así porque viene otro espejo, otra persona y vuelves a ver exactamente la misma imagen. ¿Por qué? Porque no has cambiado tu programa, no has cambiado tu información. Continúas con un programa de sobrevivencia. ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué yo qué tendría que hacer para cambiar este programa de sobrevivencia? Bueno, si te interesa, cambiar tu percepción y Dios, para milagros en tu vida, es de la única manera que vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar en cambiar la percepción. Quédate aquí, vamos a estar una hora, es una hora diaria, es un reto, donde hoy es un día nuevo que vamos a escribir. ¿Usted qué quiere escribir en ese día nuevo? Es una decisión y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué se necesita? Se necesita tener un cuaderno, se necesita tener un lápiz, un color, cualquier cosa, donde usted pueda escribir y donde pueda empezar a entrenar su mente. ¿Qué necesito para entrenar mi mente? Necesito cinco pasos. ¿Cuáles son? Primero, tengo que escribir. Segundo, tengo que leer lo que escribí. Tercero, tengo que aprender qué escribí. Leerlo, aprender de lo que escribí. Cuarto, tengo que desaprender porque puedo ver mis programas en el momento en que escribo. Cuando yo te diga dentro de esta, dentro de este, dentro de este taller, que escribas las diez cosas. Que escribas las diez cosas que quieres cambiar en tu vida. Que escribas esas diez cosas que te gustaría lograr. Entonces, en ese mismo momento, lo que vas a hacer es que vas a desaprender esas diez cosas. Y quinto paso es reaprender. Ese es el trabajo que tenemos nosotras que hacer. Entonces, vamos a trabajar. Quisiera cambiar mi vida. Es muy vacía. Quisiera poder ser feliz. Perfecto. Ya me empezaste a escribir. Espero que estén aquí, estén aquí en vivo. Entren en vivo. Alexandra, entra. Alexandra, ya estoy en vivo. Entra. Bueno, vamos a, estamos en vivo y ya estamos en este comienzo. Lo que pasa es que estoy compartiendo el link y por esa razón estoy un poquito, digamoslo, descoordinada porque estoy haciendo dos cosas a la vez y esto que estoy haciendo requiere atención. Y el título de hoy precisamente es el estado, el cerebro en estado de estrés. No te prestan neuronas. ¿Y sabe qué pasa? Usted vive en estado de sobrevivencia. Eso es lo que le pasa cuando vive en estado de estrés. Entonces, ese es lo que, lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar y vamos a entender cómo es que funciona nuestro cerebro para poder estar en un estado de armonía o en un estado de relajamiento, relajar la mente. Vamos a trabajar eso. Bueno, me dicen quién está por aquí. Yo no tengo idea. Hola, ¿cómo estás? Me cuentan. ¿Quién anda por acá? Hola, hola, hola. Bueno, por aquí tengo a Montoya Castaño Lexa. Hola, Alexa, ¿cómo estás? A ver quién más está por aquí. Alexa Brown, qué rico saludarte. También está por acá. Marta Díaz, también. Vamos a saludar a todas estas mujeres. Azucena Mercedes. Oiga, me encanta cómo estamos las mujeres de Unidas. Alejandra Guerrero, hola, ¿cómo estás? Ángeles Sánchez, hola, gusto saludarte. Briel García, Negrita Rosa. Bueno, también quiero decirles que si se desean adicionar al grupo privado, entren al link que les voy a colocar acá en WhatsApp. Cuando entren al grupo, por favor, muchachas, me colocan de dónde son, cuál es su nombre y de esa manera entonces le vamos a dar la bienvenida. ¿Y para qué es el grupo? El grupo es para quejanos, mi amor. Y a la que no le gusta que se queje, entonces la va a tocar y se va a otro lado porque precisamente para eso estamos, para quejarnos y para entender y decirte, ¿sabe qué, Alexandra? Yo también vivía muy malo. ¿Sabe qué, Alexandra? Yo también era muy infeliz. ¿Sabe qué? Yo también viví de esa manera como usted vivió y la entiendo. Entonces, Marta, ¿dónde está? Marta, Montoya, Montoya Castaño, Alexa, hola, ¿cómo estás? Susana, hola. Bueno, listo. Ya saludé aquí a todas las que pude lograr ver. También les voy a colocar el link para que se adicionen en el grupo de WhatsApp. Aquí te registras, pones tu nombre, te ingresas con tu nombre, edad y dónde vives. No se le olvide, mire, ahí está el link, ¿ok? Ahí se lo puse. Perfecto. Hola, Alexandra, qué lindo conocerte. Igualmente, qué rico que estés aquí en vivo. Me encanta. Yo también era muy infeliz. Era muy infeliz, pero ahora soy feliz y puedo dar testimonio de que Dios hace milagros en nuestras vidas cuando lo incluimos a Él como primer punto. Y te voy a explicar, desde mi punto de vista, por qué razón. ¡Marta! Qué alegría que estás aquí, Marta. Bueno, ¿cómo funciona el reto, muchachas? Hoy es un día nuevo para ti. Y tú decides que escribir está hecho. Hecho está. Listo. Pero tenemos que entrenar la mente. Ya dijimos, hay cinco puntos para entrenar la mente. Yo voy a leer y mientras que yo leo, usted va a escribir lo que usted aprendió. Luego de que usted lo escriba, lo comparte en el grupo de WhatsApp, escribe las diez cosas que usted quiere cambiar, las diez cosas que usted no se siente bien, las diez razones por las que usted está tan angustiada, por los problemas que tenga. Y luego le toma una foto, lo comparte en el grupo y luego nos volvemos a leerlo, aprendemos, luego reaprendemos y finalmente desaprendemos y luego reprogramamos. Entonces hacemos cinco pasos todos los días, ¿ok? Es todos los días. ¿El grupo para qué? Es para que nos quejemos, mi amor. Aquí no está nada más. Es para quejarnos. ¿Y por qué? Porque cuando usted se queja, encuentra alivio en el otro cuando te escucha, encuentra alivio en el otro cuando le dice, Marta, no se preocupe, no se angustie, todos somos humanos y a todos nos da rabia. Todos somos humanos y todos nos deprimimos. Todos somos humanos y tenemos problemas. Porque por muchas líneas de tiempo, por muchas vidas paralelas que existan, por muchos universos y por muy mundo cuántico que haya, no hay ningún mundo cuántico perfecto. Entonces, este es el que tengo hoy y quiero aprenderlo a vivir de la mejor manera porque hay demasiada posibilidad y dentro de tanta posibilidad yo tengo la posibilidad de ser feliz hoy, hoy estoy vivo, hoy amanecí vivo, ¿ok? Listo. Chócame esos cinco. ¡Eso! ¡Ay, llegó Ana María! ¿Cuánto hace que no veía a Ana María? Yo te amo. ¿Dónde andaba mi Ana María hermosa? ¡Qué belleza! Bueno, María Melda lea, pues. Lleva nueve minutos y no ha leído. Esperate, tranquila. Tranquila. ¿Quién dijo yo? Bueno, es que son... María Melda ya perdió el tiempo. No, yo no lo he perdido, mi amor. Espere un momentico que es que yo tengo una profesora muy exigente dentro de mí. Y qué pena, yo ya se hablaría a la profesora, ¿ok? ¿Ok? Ustedes que lean, pues. Ya voy a leer. Esperate. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. O sea que Juanita me escribe por acá y Juanita me acaba de decir. Esperen un momentico, yo leo lo que Juanita me escribió, muchachos. Demen un segundo. Demen un segundo. Un momento que voy a poner aquí lo que Juanita me escribió. Ustedes, Juanita, llegue y me dice. ¿Qué es la conciencia? Ah, no, bueno, ya eso ya le dije. Por aquí me está preguntando Juanita. ¿Qué es la conciencia? Mira, Susana. La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. Entonces, la pregunta es, escríbame cuál es la realidad que usted tiene hoy. ¿Cuál es su realidad? Entonces, aquí me escribe Juanita y me dice. Mira, María Emelda, mi realidad, buenas tardes. Quisiera tanto mejorar, no encuentro el rumbo a mi vida. Estoy bloqueada, anulada, triste. No sé lo que es ser feliz. Me siento sola. Quiero cambiar mi vida. Necesito ayuda. ¿Cómo puedo hacer? ¡Qué hermosura de Juanita! I love you, Juanita. Buenas tardes, Juanita. ¿Y sabe qué, Juanita? Yo también me siento sola. ¿Y sabe qué, Juanita? Yo también me siento triste. ¿Y sabe qué, Juanita? Yo también estoy bloqueada. ¿Y sabe qué? También ando triste. ¿Y sabe qué? Tampoco he podido ser feliz. ¿Y sabe qué? También quiero cambiar mi vida. Y por esa razón estoy haciendo este taller. Y por esa razón estoy haciendo este grupo de mujeres que todas sentimos la misma tristeza. Todas sentimos la misma soledad. Pero Dios nos está juntando para que podamos compartir eso que me estás escribiendo y que yo te pueda leer y que yo te pueda decir, ¿sabe qué, mi amor? Usted no está sola. Usted no está sola. Tenemos muchas Juanitas en el grupo y tenemos muchas mujeres que tenemos ese sentido y ese sentido de compasión y estamos aprendiendo que el cerebro cuando está estresado, cuando está triste, cuando está bloqueado, cuando está anulado, es como en otra dimensión, es como en otra vibración y se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque está en estado de sobrevivencia y eso lo hemos ido aprendiendo. Usted acaba de llegar Juanita, no se preocupe, mija, venga, le tengo la solución, no se preocupe. Tranquila que va a ir entendiendo paso por paso. ¿Es fácil? Pregúntele a Marta. No, no es fácil. Pregúntele a Luz. No, no es fácil. Ah, está lento. ¿Qué está lento? Bueno, te voy a seguir leyendo, ¿ok? Bueno, primero tengo que entender cuál es mi realidad. Ya Juanita me está diciendo cuál es su realidad. Quisiera tanto mejorar. No encuentro rumbo. Estoy bloqueada. Esto me parece muy interesante y ¿saben qué voy a hacer yo? Voy a escribir acá. Voy a, denme un segundo, muchachas, que me surgió una idea. Voy a escribir en una hoja todo lo que las Juanitas me han dicho. Porque hay Juanitas que quieren ser privadas. ¿Lo quieren decir por el Facebook? No. ¿Por qué? Porque no. Ok. Yo solamente voy a copiar lo que Juanita me escribe en privado, ¿ok? No voy a decir el nombre de la Juanita, por favor. Para que entiendan que me pueden escribir por privado. Perfecto. Ahí copié lo que una Juanita me escribió. Perfecto. Hoy no puedo, hoy puedo escuchar. ¡Ay, qué rico, Inés! Buenos días. ¿Cuánto hace que no estabas en el grupo, Inés, en vivo? Perfecto. Listo. Por aquí tengo otras, otras. ¡Ay, tan lindas mis Juanitas hermosas! Miren que es que todas las Juanitas nos parecemos. Me siento sola. Miren otra Juanita acá. Ahí se los estoy copiando. Miren otra Juanita. Miren otra Juanita. Por eso, muchachas, es muy importante que me escriban. Porque si ustedes no escriben, no sabemos cuál es el conflicto. Yo no tengo idea. Yo no soy adivina, para que quieran que sepan. Yo quiero tener, miren, aquí hay otra Juanita que dice, ahí están los comentarios sin los nombres. Dice, yo quiero tener otra vida, tener un carácter más fuerte con mi esporte porque me hace muchas cosas, porque me lastima. Muchas veces tiene otras intenciones de buscar otra cosa en la calle que a veces no le puede darle. Yo quiero, porque estuve mal, con el estrés muy fuerte. Si ven mujeres, que el estrés nos pone muy mal. Si ven mujeres, y el esposo es este espejo. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿El esposo o el espejo o el programa? A ver, contéstenme. Miren que todas tenemos los mismos problemas, de una manera u otra, mujeres de 46 años, mujeres de 50 años, que nos estamos sintiendo frustradas, y las de 29 y 30, que tampoco se halla. Esto es una pandemia. Epidemia, pandemia, no sé cómo se dice. No sé. Listo. Vamos a entender que la conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. Entonces, esta es la realidad de nosotras. Lo estamos entendiendo y lo estamos asumiendo. La conciencia es el conocimiento, es la comprensión, es el entendimiento. Por tanto, si no tiene significado para la conciencia, no logra materializarse porque no le prestas atención. Para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente. Usted, Juanita, Sandra, Sinia, Alexandra, Negrita, Abriel, Ángeles, Alejandra, Marta, Esther, Eugenia, Elvira, Inés, Luz, Ana María, Alexandra. Usted tiene que entrenar la mente todos los días de su vida, hasta el día de su muerte y después de su muerte. Amén, porque usted es eterna. ¿Sí me oyó? ¿Sí me oyó? Porque si usted sigue con ese programa que tiene de mujer triste, ahogada en deudas, en problemas, con rabia, usted es eterna y queda en esa dimensión. ¿Usted quiere saber eso? ¿Usted quiere que le explique un poquito más eso? Escríbame, por favor, si quiere que le explique un poquito eso. Yo, Juanita. Tan linda, es que todas somos Juanitas. Lo demás es que hay unas que me escriben por privado y a mí no me gusta porque queda como público. Entonces ya me decidí que todas somos Juanitas. Escríbeme si usted quiere que le explique esto de la dimensión que me gusta mucho. ¿Usted quiere tener más carácter? Sí, mi amor, usted puede tener más carácter. Sí, usted quiere ser una mujer feliz. Sí, sí, puede ser una mujer feliz con el mismo espejo. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? Ah, bueno, pero me escribe pues si quiere saber y si no sigo leyendo. Listo. Para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo una intención clara y definida. El día que yo entendí eso, yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser mi intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. La voy a cambiar. Porque yo tenía otras intenciones. Yo quería ser una mujer rica, famosa, millonaria, saludable y feliz. Y entonces cuando yo quería ser rica, ¿qué es riqueza? Y me comparaba con Shakira. Y yo, pues, yo no me parezco a Shakira. Shakira baila muy lindo y es muy bonita. Y yo no soy tan linda como Shakira, ni tengo tanto dinero como Shakira. Ni mi esposo es ese papacito que tiene esposo. Ni esa es la vida mía. Entonces, no tenía como algo de, a ver, ¿a quién me quiero parecer? A Jennifer López. No, pero Jennifer López con la nalga que tiene y ese bailado. No. Ah, no, no, mejor, ¿sabes qué? Y empezaba a comparar la riqueza. ¿Qué riqueza? ¿Qué vas a ver? Ah, no, pero entiende, ¿sabes qué? Quiero ser feliz. ¿Pero qué es felicidad? Porque yo no entendía qué era la felicidad. O sea, yo quería que la felicidad era estar por allá en una playa en Dubái, acostada, que todo se haga, que el marido me eche, me haga masajes, que me diga cómo estás de hermosa, cómo estás de divina, y que yo lo mire con ojos de enamorada y que él me diga te amo, y que entonces me traigan el coctel en la playa, que me quiten la ropa y así, estilo como películas que le muestran a uno, pues unas películas todas bacanas de la mujer así sensual, y uno con una menopausia bien horrible. Y yo decía, oh my God, ¿y entonces yo qué voy a hacer? Nada de feliz, porque millonaria, saludable y feliz, ni millonaria, ni saludable, ni feliz, porque esta menopausia tan horrible con estos calores que uno quiere comer, lo que es eso. ¿Ustedes saben qué? Les voy a confesar, ¿quieren que les confiese? ¿Quieren que les confiese? Colóquenme ahí, chisme, 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 y le cuento un chisme bien bueno. Entonces yo el día que me di cuenta de eso, yo dije, ah, no, voy a cambiar mi intención. Ya, 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 ya. Tan, 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 tan. Marinelda, 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 Marinelda. Voy a cambiar mi intención, voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Primero, porque, porque eso me hace sentir como que me hace, me sube como la, como la bilirubina. Me sube como, como unos calores, pero no los de Keta, sino los otros calores como de querer. Esta oscuridad, esta realidad, esta, esta es mi realidad. Esto fue lo que yo elegí ser hoy. Esto fue lo que entendí. Entonces, ¿sabe qué? Voy a cambiar mi intención. Y ya no pongo aquí a esa mujer que con el pelo largo y el pelo no me crece. Que delgada y nada de delgada, porque el metabolismo, al estar uno con la menopausia, el metabolismo cambia. Y ya no soy la misma muchacha de 30 años. Muchachas. Tenemos que cambiar la percepción de amor y Dios hará milagros en tu vida. ¿Qué cambió? Cambió mi percepción. Cambió mi mirada. Y ya dije, ¿sabe qué? Objetivo número uno. Entendí. Y a mí como me chocaban las que hablaban de Dios. Pero, perdón, perdón. Pido perdón. Porque entonces ya me di cuenta que yo tenía que tener una intención clara. Pero que la intención que yo estaba colocando no era la que me daba la alegría y la satisfacción que estoy sintiendo hoy. Porque ya no me quiero parecer a Shakira ni a nadie. Esta soy yo. Y soy así. Y tengo 53 años. Y si no soy delgada. Mi contextura es gruesa. Y por mucho que yo quiera tener los huesos blancos, no, soy gruesa. Y si usted luce delgada, pues si es delgada, tiene la contextura delgada. Y ese es usted. Y yo quisiera ser alta, pero no, no soy alta. Soy bajita. Y yo quisiera tener el pelo largo, sí. Pero como voy todos los días a piscina, yo prefiero ir a piscina que tener el pelo largo. Entonces, ¿sabe qué? Ya no me importa tener el pelo largo. No, pero es que yo quisiera tener 20. No, no, ya no tengo 20. Tengo 53. Bien cumplidos y muy felices. Gracias. Y es que quisiera tener otro hijo. No, es que el hijo que tengo ese es. ¿Y cuál es el esposo? El esposo que tengo es mi esposo. Esa es mi realidad. Y yo lo voy a entender. Ah. Entonces, ¿cambiaste el espejo? No, no, yo no voy a tirar más espejos. Que me lo he pasado quebrando espejos por todos los lados. Y sabe que no voy a quebrar más. ¿Sabe qué? Voy a trabajar en el programa. Porque el espejo lo puedo quebrar. Y pongo otro espejo y el espejo vuelve y sale la misma imagen. Y no sé cómo voy a hacer. Pero yo quiero acabar con todo. Pero no es este. Es el programa. Entonces, vamos a traer. Vine ahí y yo voy a traer otra imagen. ¿Ven otra imagen? No, no la ven. No la ven. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? No entiendo, no entiendo. Y me da una rabia porque yo llego y te rezo y le pido a Dios y hago la novela. Y no me sale esa veraca imagen. Es que no sé. Y no sé, y no sé, y no sé. Eso pasa. Eso pasa. ¿Qué tiene que hacer? Quitar el estrés. ¡Ah! Porque un cerebro estresado y un cerebro con rabia y un cerebro con miedo y un cerebro... ¡Ah! ¿Usted quiere que le hable de eso, Marta? ¿Usted quiere que le hable de la rabia? ¿Usted quiere que le hable de la tristeza? ¿Usted quiere que le hable... ¿De qué quiere que le hable? A ver, cuénteme del miedo, de la tristeza, de la rabia... ¿De cuál quiere que le hable? ¿De la ira? Estoy buscando aquí algo, muchachos. ¿De la ira? Sí, porque es que yo rezo, rezo y rezo y sigo como con la misma rabia. Me encanta. Sí, por favor, explícame lo de la otra dimensión. ¡Ay! Ustedes son así. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí me encanta. Bueno, espere pues que ya les voy a explicar lo de la dimensión. Gracias por preguntar. Ok. Muchachos, a mí me gustan este estilo de blusas. Me fascina. Bueno. Bueno, para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente. ¿Qué es lo que pasa, Marta? ¿Y qué es lo que pasa, Inés? Les voy a explicar lo de la dimensión para que podamos entender cómo funciona la mente. ¿Listo? Les voy a acabar de leer y ya les explico lo de la dimensión. Entonces, dice, para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo clara una intención. Entonces, ¿cuál es mi intención? La mía. Cada una tiene que poner su intención. Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa va a ser mi intención. Ya quité la intención que tenía. Quiero ser millonaria, saludable y feliz. Eso no me funcionó. No me funcionó. ¿Y por qué? Ya les conté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque millonaria en la misma casa. Saludable con la misma menopausia. Y feliz con la misma depresión. Ustedes, no me funcionó. No me funcionó. ¿Ustedes quieren que les cuente cómo me funcionó este? ¿Por qué? Porque cambié la percepción. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces, cambié la intención. Y puse, quiero, mi intención va a ser amar a Dios. Porque Dios ya me ama. Entonces, yo voy a cambiar la intención. ¿Y eso qué quiere decir? Cambié la percepción. ¿Listo? Entonces, yo vivo aquí en un agujero negro, que es esta parte de la dimensión. Vamos a hablar de dimensiones. ¿Ok? Esta es una dimensión. Esto es una galaxia. Este agujero es una dimensión. Eso es una galaxia. Pero Dios está en otra galaxia que es más de una vibración más fuerte. Entonces, vamos a entender esto en esto como si fuera una... diferentes canales, como diferentes frecuencias. Hasta ahí les queda claro. Mi mes me dices, por favor, la del miedo de todos, porque me dan de todos. Yo amo a Marta. Yo amo a Marta porque es que Marta es lo más hermoso que yo conozco. Bueno, día nuevo y maravilloso y nuevo para mí. ¿En qué dimensión quiere estar usted hoy? Vamos a mirar. ¿Listo? Bueno. Entonces, dice que para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo una intención clara y definida. Es decir, saber cuál es el propósito, la meta, la finalidad para luego crear nuevas redes neuronales. ¿Y qué dijimos? Que nosotros queremos crear, ¿qué? Nuevas redes neuronales. ¿Se acuerda? Que nosotros dijimos que íbamos a crear nuevas redes neuronales. ¿Y cómo se crean nuevas redes neuronales? Repitiendo todos los días, todos los días y todos los días. Exactamente. Esperen un momentico, muchachas, que es que me... Voy a hacer algo acá. Demen un segundo. ¿Dónde están las redes neuronales de Dios? Ay, ay, ay. Redes neuronales de Dios. Ay, yo quiero crear redes neuronales de Dios. Uf. Ay, María, que si las creo. Claro que sí, mi amor. Ven y verá. ¿Qué se va a hacer mi reto? ¿Usted quiere crear redes neuronales de Dios? Sí, mi amor. Yo las voy a crear. Sí, 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 sí las quiero. Sí las quiero. Porque me está funcionando. Sí. ¿Usted las quiere? ¿Usted quiere? ¿Usted desea generar nuevas redes neuronales? Eso, 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 yo sí, yo sí, yo sí, yo sí lo voy a hacer. Marimel, ¿y cómo lo hago? Vamos por partes. Primero tiene que poner una intención clara y definida para que su cerebro le preste neuronas. ¿Cuál es su intención? Yo he buscado muchas, yo he tenido la intención de ser millonaria, yo he tenido la intención de ser feliz, yo he tenido la intención de ser saludable, yo he tenido la intención de que mi marido me quiera, yo he tenido la intención de que mi hijo me apoye, yo he tenido la intención de que mis amigas cambien, yo he tenido la intención, yo he tenido, he quebrado y quebrado y quebrado espejos, me he cambiado de país, me he ido para otras partes, yo vivo en una casa, me voy para la otra. porque siempre estoy cambiando todo, menos mi programa, menos mis redes neuronales. Y ya me di cuenta de que el cambio tiene que ser al programa. Listo. Esa parte ya me queda clara. Me dicen, por favor, claro, claro, copiado, copiado y entregado, copiado y entregado. Me gusta esto. ¿Ve dónde está Luisa? Ay, ¿verdad que van a operar al esposo? Copiado y entregado. Ay, Luisa, el esposo está en cirugía. Luisa. Hola. Luisa está. Luisa, cuéntanos. ¿Cómo? Sigue. Tu esposo. Bueno, listo ya. Listo. Listo. Entonces, yo ya tengo clara la meta, la finalidad. Para luego, fíjense que primero uno crea la intención y luego, entonces, cuando la intención es clara, cuando la intención es clara, entonces, luego el cerebro le presta neurona. Lo que pasa es que el cerebro, cuando está en estado de ira, cuando está en estado de tristeza, cuando está en estado de rabia, le tapa el área cognitiva del cerebro, y queda usted en estado de supervivencia y queda usted en estado animal, que eso lo escribí en este libro y este libro lo pueden conseguir en Amazon. Y se llama, todo es posible, inventa tu futuro. Y aquí usted quedó en este estado de este cerebro. En este cerebro rectiliano, que es un cerebro que toma acción y a toda hora vive en estado de alerta, alerta, alerta. En estado así, agresivo. Y para lo que sea, y necesito. Y así. Ustedes vamos a ir entendiendo. Listo. Entonces, la meta, la finalidad, para luego crear nuevas conexiones neuronales. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí, Inés? Usted y yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí todas, Inés, Isabel, Marta, Luz, todas nosotros, Ana María, Alexandra? ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando todos los días, todos los días, mediante la repetición diaria, estamos creando nuevas redes neupronales. Perfecto. Listo. Y entonces, ¿y eso también qué quiere decir? Quiere decir, sinapsis. Estamos haciendo sinapsis. A mí me encanta hablar así, porque es que me veo toda educada. Me veo toda educada. Toda interesante. ¿Qué hacemos nosotros todos los días a las 11, 11 horas, colombiana, 12, 12 horas, New York? Hacemos una sinapsis neuronal. ¡Oh! ¿En serio? ¡Ay, qué bien! Sí, mujeres educadas, mi amor. Y entonces, para hacer una sinapsis, tendrás que prestar atención y enfoque. Entonces, la intención que yo tengo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo voy a observar, yo soy la observadora de esa intención y lo voy a hacer todos los días. Todos los días. No importa las circunstancias de este espejo. No importa. Yo de Betrúner a Lampaguea no voto el espejo y no lo voy a votar. Y no lo voy a votar porque yo voy a sobrepasar esto. Porque yo ya sé que el problema no es el espejo, es el programa que lo contiene. ¿Y sabe qué? Y yo lo voy a hacer. Y lo voy a lograr. Y yo creo que lo estoy haciendo. Y tanto lo creo que miren que no ha cambiado ni mi casa, ni el hijo mío. Nada, yo no he cambiado nada. Yo ya no quebré al hijo. Ya no... Es que vivo en la misma casa. Y sigo siendo feliz. Y tengo los mismos 53 años y cada día más bella y hermosa, más enamorada de Dios. Y cada día cumplo años más. Ni siquiera... Para atrás, no, 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 para adelante, para adelante. Entonces, cuando usted tiene una atención, que es ¿dónde voy a poner yo mi atención? Y ahí yo le voy a explicar lo de las dimensiones. Pero primero, es muy importante que esto nos quede claro, muchachas. Cuando el cerebro tiene claridad, entonces le prestan neuronas para usted poder avanzar. Hasta aquí, muchachas. ¿Me pueden escribir? ¿Les queda claro? No me están escribiendo. Y como no me están escribiendo, me va a dar frustración. Y como no me están escribiendo, me va a dar rabia. Y como no me están escribiendo, me va a dar tristeza. Y como no, entonces, ¿sabe qué? Voy a tirar el espejo y lo que tengo que hacer es apagar este video y ya no volver a salir en la televisión y ya no volver a hacer este cursito tan pendejo porque es que ustedes no contestan. Y ustedes me frustran. Que no reaccionan. ¿Ustedes creen que qué? Que yo vengo aquí a hablar toda la tarde y no me paran volar. ¿O qué? Ya me enojé. Con pensamiento sincrónico. Eso no funciona. No ve que es que ninguna hace caso. No me aburrí ya. ¿Y qué va a escribir ahí? No ve que ninguna escribe. No ve que ninguna pasa la foto. Ah, no, Luisa sí la pasó esta semana. Pero Marta, Marta, ah, no, no, pero, no, no, no. Pero espérate un momentico que sí, Alexandra acabó de escribir y Juanita también acabó de escribir y no, no, no. No, aquí estamos. Ah, no, no. Y vea, Marta ya que Marta se rió. Ah, Marta sí existe. Ah, bueno, bueno. Espere, pues que es que ya me iba a dar rabia. Ah, entonces usted, Inés, si quiere que yo le explique cómo funciona la dimensión de la rabia. Ok. Perfecto. Perfecto. Pero Inés me coloca y me escribe. Sí, yo quiero que me explique la dimensión de la rabia y se va. Yo qué voy a saber si Inés está, si no está, si yo no la estoy viendo, mi amor, yo no la veo. Ahora, si yo la viera, yo le haría así, Isabel. ¿Dónde estás? Inés. Wake up. Pero como no la estoy viendo, ustedes saben el nivel de frustración que tengo yo. Mire, mire, yo soy una mujer muy frustrada. Porque yo no te veo. Yo no sé qué estás haciendo. Yo no sé si me estás poniendo atención. Yo no sé si estás escuchándome y estás lavando los platos. Yo no sé si estás manejando. Y yo no sé. Yo no tengo idea. Y yo me frustro. Y yo no sé si me estás mirando o no me estás mirando. Si me estás escuchando o no me estás escuchando. Yo no tengo idea. Entonces, manejo un nivel muy alto de frustración. Y soy una mujer muy frustrada. Y en este momento ya entré a la dimensión de la frustración. Usted quería saber cómo funciona la dimensión de la frustración, Inés. Esto es frustración. Hablarle a Inés que no contesta. Hablarle a una Inés que no te dice, sí, Maribel, aquí estoy, te estoy escuchando. Me interesa saber lo de la dimensión. No, ella no escribe. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer? Tiro el espejo. Ah, voy a que la luz. No, ya sabe qué. Me retiro de este grupo. Bloqueadas todas. Aló. Espérate que es que tengo... Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Me avisas. Bueno, que chau. Usted quiere saber cómo funciona la frustración. Y entonces, ¿sabe qué? Me da rabia. Y yo de rabia sí sé. Y no solamente es a usted, Marta. Ni solamente a usted, Luisa. No, no solamente es a usted. A mí también me da mucha, pero mucha rabia. Y entonces, ¿eso qué me da? Me da mucho calor. Y entonces, ¿eso qué me da? Me da enfado. Y entonces, ¿eso qué me da? Me da como una furiecita. Me da como un calorcito. Me da como un desesperito. Y me voy llenando de odio. ¿Y sabe de qué color se me va poniendo mi vibración? Se va poniendo como morada. Oscura. Por aquí tengo un libro que hacía tiempo no leía. Y era un libro de los colores. Y por aquí tengo una foto de... ¿Dónde fue que yo la vi? ¿Cuál es el color? De la rabia. Uy, qué color tan feo. Ay, muchachas, qué cosa. ¡Ah! Eso es una galaxia horrible. ¡Oh, my God! ¡Ah! No me digas. ¿En serio? ¿De qué color? Es la rabia. Voy a buscar aquí en Google. Yo me voy a llorar. Aló. Ok, ya voy. ¿De qué color es la rabia? ¡Ay! Es roja. ¡Ay! La rabia es de color rojo. Mira, yo no sabía. Ya vengo, muchachas. Mira, a mí que es que me paré. Y las chancas que me llamaron. Me tocaron la puerta. Mira, ya vengo más. Y las chancas que me gustan. Gracias. Ay, ay, ay. Vea. Yo sigo aquí, sigo estaba lavando platos, me imaginé. Bueno, entonces miren, miren cómo nosotros queremos controlar a los demás y cómo nosotros queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos cuando cada una tiene una justificación. Ana María estaba lavando los platos. Marta nos va a bloquear. Exactamente, Marta. Entonces, con rabia es una dimensión. La rabia es una galaxia. La rabia es como, es que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan a nivel cuántico, muchachas. Vean. Miren, voy a, no sé si por el espejo ustedes pueden ver esta foto. Esta foto. Esta foto. Yo no la veo. Porque no se ve. Ok, esta foto. ¿Ven esta foto? Resulta que a nivel, digamos, como cuántico, nosotras somos energía, ¿cierto? Eso sí lo sabemos. Nosotros somos energía, somos información y somos vibración. Entonces, cuando nosotros, nosotros realmente como personas materiales no existimos, sino que somos como una luz, somos como una vibración, vibramos. Entonces, cuando usted está en rabia, usted inmediatamente queda en la dimensión o en la galaxia de la rabia. Y entonces la rabia es un activador del enfado, de la cólera, del enojo, de la furia, de la, de la, de, acá, acá, cada, esta es la ira. Y esta ira genera rencor y esta ira genera odio y este odio genera hostilidad y este genera frialdad y esto genera resentimiento y esto genera, entonces todo está conectado. Todo, muchachas, todo en el universo está conectado. No hay nada que sea desconectado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo siento la rabia, me voy para ese, como esa frecuencia y adquiere mi cuerpo a nivel energético cuando le hacen a uno esas, eso tiene un nombre. No, no, porque eso se seca con el calor de acá. Gracias. O sea que, si a nosotros nos ponen, eso tiene un nombre, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de la máquina. Hay unas máquinas que le miran a uno los colores. La rabia es de color rojo. ¡Ahhh! Ok. Entonces, resulta que es de ese color y entonces uno es como si se fuera para esa dimensión. Como si se fuera para ese nivel. Y ahí donde va a estar, solamente va a atraer personas con rabia. Porque nosotros somos electromagnéticos y atraemos esas energías. Entonces, como yo tengo rabia, a mi espejo solamente a llegar cosas que me van a hacer dar rabia. Porque nosotros somos, tenemos un electromagnetismo y nos vamos juntando y se van pegando esa y formamos un mundo de rabia alrededor de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos rabia, hablamos de una manera, nos comportamos de una manera y de esa misma manera nos van a responder. Entonces, el esposo nos va a responder mal, los hijos nos van a responder mal, los empleados nos van a responder mal. Ustedes van a decir, ay no, esa marimelda es lo más desfastidioso. Imagínate que me bloqueó. No, y esa marimelda, vea, esa marimelda, ella es muy cruel. Ella es una mujer muy malvada. Y imagínese que nos tenía en un grupo y que porque nosotros no le contestábamos, nos bloqueaba. Ay, ella era así, ella era así. Y entonces ella se la pasaba diciendo, bloqueé a todo el mundo porque todas son unas, mejor dicho, esas mujeres a mí no me contestan. Y sabe qué, nos bloqueaba. Y nos quitó hasta el Facebook, nos quitó de WhatsApp. Y esa marimelda, yo no sé, nosotros no la volvimos a ver porque ella dijo que qué trabajo tan desagradecido el que ella hacía. Que ella todos los días hacía un taller online a las 11.11 hora colombiana y 12.12 hora New York. Y que nadie aparecía y nadie le contestaba que ella aparecía sola. ¿Ustedes saben qué le daba? La ira a ella, a esa mujer rabiosa que bloqueaba a todo el mundo, que mantenía mal humor y que era desconfiada y que era fastidiosa. ¿Sabe qué le daba? Le daba miedo. Y el miedo era algo negro, 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 negro. Entonces quedaba en otra galaxia y se juntaba la rabia y enseguida el miedo. Y en ese miedo le daba pavor porque entonces ya todo era oscuro, oscuro, oscuro. Y era como metida por allá en un pozo oscuro donde no escuchaba nada porque todo era... Pánico, horror. Y esa mujer se sentía tan mal, era muy vulnerable y se volvió tan miedosa. Y vivía toda hora como nerviosa, como ansiosa. Y enseguida esa mujer, pues a lo último, ella se volvió una mujer muy triste. Porque ella decía, es que me quedé sola, es que mi marido se consiguió otra, mi hijo ya se fue de la casa, mis amigas todas se fueron. Y yo me quedé triste, sola. Y yo me quiero morir porque yo no quiero vivir así, porque esto es una cosa muy horrible. Y estoy desilusionada y engañada, de todo el mundo. Ay, yo lo único que me quiero es morir. Y ahí quedó en la galaxia de la perdición. Y se murió. Porque vea, se suicidó, se colgó de un coso ahí, quedó hasta ahorcado, veía ahí en esa dimensión. Y se ahorcó. Vea, ¿y qué pasó con María Inelda, esa que hacía los programas, que nadie le hablaba, y que ella se enojaba, y que hacía el video una hora diaria todos los días. Parecía una lora, parecía loca. ¿Qué pasó con ella? No, ella se murió. En serio. Sí, de aburrimiento y de sufrimiento. Y de pena y de pesado. Y agonía. Le dio mucha tristeza, toda la cosa. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Esa es una historia. Esa es una historia, muchachas. Y es tan real, que esa es una parte de mí, que trabajo todos los días de mi existencia. Esa es una parte de mí, que yo trabajo todos los días de mi existencia. Entonces, yo ando trapeando y tengo como una pequeña rabia. Me pesa la trapera. Sí, así estamos. Así estamos. Y esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos. Inés, te quedó clara esa dimensión, te quedó clara esa historia, te quedó clara cómo la energía se va bajando, se va bajando, se va bajando, y cómo nosotros tendemos a desaparecernos. Y cómo seguimos en esa, y tengo como una rabia pequeña. Tengo como una cosa que me molesta, algo que quiero cambiar. Pero mi amor, le voy a decir una cosa. Eso no se puede hacer nada con esa dimensión. Esa es la dimensión. Esa es. Usted entra en la tristeza y ahí hay todo un mundo de sufrimiento, de aburrimiento, de duelo, de pena, de pesar. Eso es una dimensión. Y todas la vivimos. Así como Marta está trapeando en este momento y tiene rabiecita. Así como Ana María está en este momento lavando los platos. Así como Luisa no puede estar y después va a ver la grabación porque su esposo lo están operando hoy de una úlcera. Perdón, de la vesícula. Así como cada una de ustedes no puede estar en vivo porque tiene que trabajar. Y yo sé que el video lo ven después, pero que no me escriben porque están ocupadas con sus manos, porque están manejando. Y yo también tengo que entender que eso no está. El hecho de que no me escriban no quiere decir que no me estén escuchando y que no estén aprendiendo. Porque precisamente para eso estamos, para trabajar esa frustración, para manejar y trabajar esa rabia. Y para poder entender y para poder comprender. Y entonces entender que el cerebro cuando está en estado de estrés, de rabia, de tristeza, de miedo, no presta neuronas. No presta neuronas porque solamente está en estado de sobrevivencia y en estado animal, en estado reptiliano, en estado de sobrevivencia. Entonces, por eso, diario, yo tengo que aprender a reprogramar mi mente. No voy a agotar el espejo. Voy a cambiar mi programa. Y ayer hicimos un ejercicio de cómo cambiar el programa. Ayer Juanita decía, ¡ay, qué rabia! Tengo mucha rabia, dañé el taller de hoy. Y yo quiero decirle a Juanita que usted no daño el taller, porque a todas nos pasa, nos pasan ese tipo de cosas. A todas nos pasa. Y yo lo acabo de vivir y ustedes vieron cómo lo vi. Pero ¿sabe qué? Yo voy a seguir aplicando lo que he aprendido. Tome mucha agua, Marta. Tome mucha agua, Juanita. Tome mucha agua. Respire profundo. Respire profundo. Ponga los pies en la tierra. Ponga los raíces. Enraícese. Enraícese. A mí me gusta mucho esta foto, porque esto es poner los pies en la tierra. ¿Cómo se rompen maldiciones? Vea, ponga los pies en la tierra, mi amor. No las vamos a poner afuera. No las vamos a poner encima. No nos vamos a sentar en estar así. No se siente así. Voy a meditar con los pies así. No. Póngalos aquí. Es que estamos en la tierra. Y así se sufre aquí. Y así se vive acá. Y esta es la vida. Y si cumplimos años. Y si nos volvemos menopáusicas. Y si se nos cae el pelo. Y si nos da rugas. Sí. Aquí no, no. No, no. Es que yo voy a ser de 50, pero como de 20. No, no, no. Yo no soy de 50 como de 20. Yo soy de 50 como soy de 50. Por menopausia. El pelo cortico. Y un poquito gordita. Esa es. Esa soy yo. ¿Ok? Y se nos otra vez, Marimelda. Sí, porque es que esa es la vida, mi amor. Nos están vendiendo una cosa que no es. Póngalos pies en la tierra. Listo. Y voy a tener una intención clara. Voy a tener una intención clara. ¿Qué? ¿En qué frecuencia quiero estar hoy? ¿Y sabe qué? Yo ya sé. Yo ya sé que yo tengo que tener voluntad. Y vuelvo y repito lo mismo de ayer. Sí, estoy repitiendo lo mismo de ayer. Marimelda, pero es muy aburrido eso. Usted lo único que sabe decir es, tome agua. Respire profundo. Póngalos pies en la tierra. Si está rabiando, se me quita. Pues tiene que hacerlo hasta que se le quite. Porque eso se llama voluntad. Porque su cuerpo ya está enfermo. Porque usted es una adicta a la ira. Usted es una adicta a la tristeza. Usted es una adicta al miedo. Y usted tiene que tener fuerza de voluntad y pedirle a Dios que la ilumine y que le ayude y que le diga, Dios mío, Dios mío, ayúdame con esta rabia que tengo. Dios mío, ilumíname. Quiero elevar mi frecuencia a las frecuencias, a las altas frecuencias, a las frecuencias donde estás tú. Señor, señor. Llámelo. Llámelo. Dígale, señor, señor. Llámelo. Dígale. Y verá que usted va a sentir esa sensación. Esa sensación. Bueno, mi muñeca linda, ya les conté el chisme de esa dimensión. ¿Cómo les pareció? Mañana nos vemos. Mañana continuamos con este tema porque vamos a trabajar atención, enfoque. Para que nos dé energía, la atención. Donde tú pones tu atención, tú pones tu enfoque. Y donde tú pones tu enfoque, pones tu energía. Y es con la energía que se transforma la realidad. Porque sin energía no podemos transformar la realidad. ¿Por qué? Porque la rabia que te da Marta durante el momento que estás trapeando y tener rabia, ahorita lo que va a pasar es que cuando ya se te pase la rabia, vas a estar en estado de tristeza, de cansancio, con tendencia a la depresión. La rabia desencadena todo eso. Entonces, más tardecito vas a estar sin energía, vas a estar en estado de depresión y de ahí quién te va a sacar, vea. Nada. Entonces, es muy importante que empecemos a tener en cuenta que vamos a prestarle atención hoy. ¿A qué le voy a prestar atención hoy? Listo. Sí, reconozco y acepto. Tengo rabia. Está bien. Estás trapeando. Claro, a mí también cuando yo estoy trapeando me da rabia, ojalá y me vieras. ¡Un galo! Me provoca como, oh my God. Bañada en sudor y uno con una trapeadora y uno trapea y trapea y trapea y trapea y la casa sigue igual de sucia. Usted nunca la ve limpia y enseguida hay que lavar los platos. ¿Eso da rabia? Sí, Marta, claro. Eso da rabia. Todo nos da rabia. O quien dice que, o le pregunto a Ana María. Ana María, vos te da mucha felicidad lavar platos. Dios, quisiera yo que ser a Esteli lavando platos, pero eso sí son mentiras. Pero es la vida y así como comemos tenemos que lavar los platos, pero así es la vida. Tenemos una casa, tenemos que trapear. Gracias a Dios, usted está trapeando su casa. Hay otros que no tienen casa y están en la calle durmiendo en un calor de estos tan horrible y no tienen ni siquiera un techo. Ya está en usted, cambiar o no, la percepción. Bueno, seguimos mañana con esto. Mañana vamos a ver esto. Voy a leerles esta parte para cerrar ya. Tú eres quien tiene el libre albedrío, Marta. Tú eres el que tiene el libre albedrío. La voluntad y la disciplina para realizar la visualización cuántica con un pensamiento sincrónico. La voluntad y la disciplina es lo único que nos va a ayudar a hacer esto. Y por eso la voluntad de estar aquí todos los días, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo hasta que creamos neuronas, que es esa red neuronal donde está Dios, donde está la paz, donde está la tranquilidad, donde está el amor. Y pues la vida es así y la tenemos que entender y la tenemos que aceptar. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad. Escuche, Marta. Vea, déjame esa trapeadorcita ahí con esa rabiecita que tiene y coge el cuaderno y escriba esto. Oye, Marta, ¿sí o yo? O sea, Marta. Marta es tremenda. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad. Vamos a llegar a un tema que me encanta, que es el proceso de la voluntad. Transformar a voluntad. Por tanto, puedes provocar voluntariamente un colapso cuántico. Ese tema es muy interesante. Me encanta. Hola, ¿cómo estás, Raisa? Desde Miami, qué bueno, me alegra muchísimo. Y una mascota pequeña. Y una mascota pequeña. Ay, está linda. Marta, al menos nos reímos un ratico. Subimos la energía. Bueno, entonces, vamos a continuar con el trabajo de la voluntad. Es muy importante aprender a tener voluntad. La voluntad de hacer y de amar a Dios y de estar en un estado de vibración, de amor. Y voy a trabajar por eso. ¿Es fácil? No, no es fácil. Esto no es fácil. Esto es un proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos moramos. Porque de aquí en adelante ya no tengo 53, sino que me espera 63, 73, 83, 93, 103. Y mi papá dice, qué viejo, mi regalado. Así que con esa programación que tengo yo. Bueno, listo. Mañana nos vemos. Mañana vamos a trabajar. Provoca voluntariamente un colapso cuántico. Vamos a entrar al tema de la voluntad. Trabajamos la intención y trabajamos la atención. Ya vamos a pasar a otro tema que es, provoca voluntariamente un colapso cuántico consciente. Y quiero decirte que si es la primera vez que me ves y es la primera vez que ves este video y que dices, no, pero es que ya ellas están muy avanzadas. Ellas ya tienen muchos años de hacer el reto. No, yo voy a entrar a un reto y hoy es el día número 16. No, yo no quiero. Mejor voy a esperar otro reto. Quiero decirte que no. Entra hoy a este enlace que te estoy dando acá. Te adicionas a este grupo que nosotros tenemos en privado. Y todos los días nosotras estamos repitiendo. Entonces, no se preocupe por eso. Porque todos los días se recae. ¿Sí o no, Marta? Marta es experta en recaer en la rabia. Marta es experta. No se preocupe. Que recaemos, pero ya no duramos tanto en la recaída, sino que somos capaces de transformar esa energía. Listo. Entonces, usted no se preocupe si usted es muevo aquí en el grupo. Y vamos adelante. Bueno, Alexandra, me alegro. Bienvenida y bienvenida a todas las que se han adicionado últimamente. Y quiero decirle a las que llevamos mucho tiempo en este reto, que tengamos paciencia con las personas nuevas que están ingresando al grupo, porque la que está ingresando al grupo nueva no sabe todavía cómo controlar su rabia. No sabe todavía cómo controlar su tristeza, su depresión. Entonces, yo quiero que nosotras aprendamos a trabajar la compasión por el otro. Que tenemos que ponernos en los pies del otro y acordarnos cómo éramos nosotros cuando llegamos al grupo, ¿ok? Y bueno, y la que no le gusta que se salen, también sé que hay muchas que se salen y dicen, ay, no, María, ya está mi canzona con Dios. Pues, qué pena. Ese fue el camino que encontré. Y si no te gusta, pues, bueno. Bueno, usted es la que me va a bloquear a mí porque yo no voy a bloquear a ninguna, ¿ok? Ya se salieron del grupo. Hay muchas que se están saliendo. No podemos hacer nada para eso. O sea, eso es lo que hay. Y ya es aprender a entender que no siempre somos del agrado de las personas porque, pues, cambiamos muchas cosas en el camino de la vida y a veces no le caemos bien a las personas. Y es también hay que entender esa parte de que yo no tengo que ser, las personas en el grupo no tienen que permanecer por siempre, sino que simplemente dicen hasta hoy que me quedé en el grupo y me salgo. Y eso también lo he entendido, ¿ok? Bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y regístrate aquí en el link que está acá, debajo del video, el que te acabé de colocar. Vas a y colocas en WhatsApp, mi nombre es tal persona, soy de Argentina, soy de Colombia, soy de Venezuela, de Estados Unidos, y me colocas cuántos años tienes porque es muy importante saber tu edad. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Chao. Chao.